Buenos días, amados Pupilos, buenos días. Fíjense que me llamó la atención un video que vi el día de ayer, estuvimos subiendo en las redes sociales, ¿no vi en la historia del payaso? No. De un hombre que andaba caminando por un parque y vio una fiesta infantil y le llamó la atención que el payaso de la fiesta infantil era un payaso pues todo desalineado, sudado, barbón, medio sucio, medio feo, mal pintado. Pero dice que también le llamó la atención que los niños estaban risa y risa, el niño de la fiesta lo abrazaba y lo abrazaba, entonces se acercó para ver qué tenía el payaso de especial, ¿no se oía? ¿No se oía atrás? ¿Me le puede subir un poco, porfa, Manuel? Entonces, dice que... ¿Ya se oía mejor? Total que se acerca para ver qué estaba pasando y se dio cuenta que el payaso era el papá del niño. O sea, no había tenido dinero para contratarle al payaso y pues por hacerle su fiesta al niño se vistió de payaso. Entonces, obviamente no sabía cómo pintarse, venía todo sudado porque llegó corriendo al trabajo, tomó tres camiones, etcétera. Y pues por eso llegó todo sudado, etcétera. Entonces dijo el cuate, híjole, yo que lo estaba juzgando. Y esto es interesante porque generalmente nosotros, voy a decirlo de esta manera, somos prejuiciosos. ¿Qué es prejuicio? ¿Alguien sabe qué es prejuicio? Pre es antes. Juzgar prematuramente. ¿Y cuántas veces no juzgamos lo que estamos viendo? Porque lo juzgamos de acuerdo a lo que somos. O lo que queremos ser también. Porque a veces juzgamos siendo nosotros lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense, Lucas 6, 37. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 37. El doctor Lucas. El doctor Lucas. Bueno, dice, no juzguen, ¿y qué? Y no serán los juzgados. O sea, quiere decir que si nosotros juzgamos, seremos, ¿qué? Entonces, tienes que tener cuidado con tus pensamientos. Tienes que cuidar tus pensamientos. No condenes y no serás condenado. Perdona y serán perdonados. Vamos a empezar. ¿Cuántos jueces hay? El único juez es Dios. Que los demás deciden jueces es otro asunto. Pero juez, uno. A veces queremos ser jueces, verdugos, jurado y toda la cosa, ¿no? Pero no. El único juez es Dios. El único que tiene la capacidad de condenar o no, es Dios. En la mañana estaba yendo a Bailies. Saben que me gusta irnos los domingos. Y estaba hablando de las clandestinas que tenemos aquí, ¿cómo se llaman? Las amígdalas. Y dice, en el pasado, dice, cuando estábamos chicos, nos enseñaron que las amígdalas no servían para nada. Que eran un registro de la evolución. Total, sacó un rollo. Dice, hoy en día, se ha comprobado que son parte del sistema inmunológico. Cuando no están las amígdalas, tu sistema inmunológico no está completo. No está bien, no está fortalecido. Y entonces, dice, a veces pensamos que las amígdalas no sirven para nada. De hecho, a muchos se las quitaron, ¿no? Bueno, dice, en la iglesia a veces así pasa con, creemos, creemos nosotros, que algún hermano es la amígdala, que no sirve para nada. Nosotros creemos. Pero Dios ve las cosas de manera diferente a nosotros. ¿Sí? Así que ese que piensas que es tu amígdala, la tienes que amar. Y saber que tiene un propósito en tu vida. Lo repito. Aquel que piensas que no sirve para nada en tu vida, tiene un propósito en tu vida. Romanos 2.21. Este lo traigo de la versión Dios habla hoy. Romanos, perdón, 2.1. 2.1. Romanos 2.1. Dice, por eso, no tienes disculpa tú que juzgas a otros. En la versión otra dice, eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, no tienes disculpa. Fíjate, está muy fuerte esto. No tienes disculpa cuando juzgas a otra persona. No importa quién eres o quién crees que eres, porque a veces somos y creemos ser otro. ¿Verdad? Dice, al juzgar a otro, ¿qué te pasa? Te condeno a mí mismo. Te condenas a ti mismo. Cuando tú juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. Está fuerte esa palabra. Y dice la Biblia que toda palabra se cumplirá, ¿no? Ni una cota ni una tila se han de perder de la ley. Dice, al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. ¿Cuántas veces hemos criticado a otro? Jesús lo decía de esta manera. ¿Verdad? Ya lo hemos explicado. Ahora, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que estamos trayendo. Pero la paja en el ojo ajeno, ¿qué es? Es un reflejo de la viga que tú estás trayendo. Entonces estás juzgando a otro por algo que tú traes. Lo que te choca, te checa. De hecho, me lo dijeron hace poco, esa palabra. Y, eh, estamos trabajando, estoy trabajando principalmente con tres pastores, pero queremos que se nos unan más. Estamos trabajando en un proyecto sobre, eh, pues traer sanidad al cuerpo pastoral de Guadalajara, reconciliarnos. Y, híjole, me ha tocado ver cada cosa. Hace unos días que invité a un pastor, me dijo, yo no tengo que perdonar a nadie y nadie tiene por qué perdonarme a mí. Así. Y, la primera reunión que tuvimos, la segunda la vamos a tener este miércoles. La primera reunión que tuvimos, llegó un pastor, se sentó hasta atrás. Fue el único que se había sentado hasta atrás. Y ya, eh, pues estábamos acá todos en, pues, en lo que nos habíamos metido ahí para orar, perdonarnos. Y, se movió Dios, especialmente los pastores que llevaban 20 años sin hablarse. Ese día se reconciliaron. Fue algo muy bonito. Y, el pastor que estaba atrás me la acerqué. Y me dice, pues yo no tengo nada contra nadie. Y, no le dije, pero sí lo pensé. Le dije, qué bueno, pero mucha gente tiene cosas contra usted. O sea, no se lo dije, pero lo pensé porque yo lo conozco y sé que el 80% de los pastores de Guadalajara traen cierto recelo con él. Por algunas cosas, y te no voy a aclararlo, pero me llamó la atención como me dijo, yo no tengo nada contra nadie. Pues sí, pero muchos sí tienen contra ti. Y a veces pensamos que estamos bien, ¿no? Porque esa respuesta es de alguien que dice, yo estoy bien. Cuando yo no tengo nada contra nadie, como el otro que me dijo, no tengo que perdonarle nada a nadie, y nadie tiene por qué perdonarme a mí. O sea, es decir, yo estoy bien. Si alguien tiene nada contra mí, el que está mal es él. ¿No? Fíjate, Mateo 12, 37. Versión 60, Reina Valera 60. Dice, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Cuida tu boquita. A veces en el calor del momento, o en el coraje del momento, que es cuando más deberíamos cuidar la lengua, terminamos diciendo cosas que no deberíamos, lastimando a gente, que es a la que menos deberíamos de lastimar. Porque estamos cegados. ¿Sabes qué significa la palabra embriagado? Cegado por una pasión. Y cuando estás bien enchilado, estás cegado por una pasión. Y una persona que está cegada, no ve. Y entonces venimos a Proverbios 4, 23, que es el tema, este va a ser el tema de la plática de hoy. Proverbios, capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Así dice? Sí. Bueno, pues lo dije de memoria, no lo traía completo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo le decía a alguien ahorita, tú tienes que guardar tu corazón, tienes que darle tu corazón a Dios, porque nadie, nadie va a cuidar tu corazón como Dios. Nadie. No saben cómo cuidar el propio, menos van a cuidar el tuyo. Que tu felicidad no dependa de otro, que dependa nada más de ti y de Dios. Que tu corazón esté realmente con Dios. Si tu corazón no tiene a Dios, nadie lo va a lastimar. No te vas a tomar nada como personal. Si sabes que alguien te está agrediendo, es porque... ¿Sabes por qué la gente te agrede? ¿Mande? Porque estás lastimado. ¿Mande? ¿Sí? Cuando alguien te ofende, es porque esa persona está lastimada. Cuando tienes tu corazón sano, sabes eso, dices, este pobre que me está agrediendo, que me está agrediendo, que me está diciendo, trae una herida. Nos volvemos peligrosos cuando tenemos miedo o estamos lastimados. Se las dejo a tarea. Vamos a ver la historia de José. En Génesis, capítulo 37, está la historia de José. Todos conocemos la historia de José el soñador. ¿Recuerdan? Era el hijo... Predilecto. Predilecto. El consentido. ¿Sí? El hijo consentido. A veces, yo sé que, a veces dicen, no, es que los papás queremos a todos igual, pero me ha tocado ver casos que siempre hay algún predilecto. De hecho, si les pregunto a los hijos, ¿quién es el consentido? ¿Quién te va a decir? Van a saber. Entonces, este José era el hijo consentido. Pero cometió un error. ¿Sabes cuál era el error que cometió José? ¿Qué es el consentido? Restregarle en la cara a los hermanos que era el consentido. Le dio un traje especial al papá. Una túnica especial, diferente a la de todos los demás. De muchos colores. Que resaltara, que sepan que es mi hijo el predilecto. Y cada vez que llegaba con los hijos, mira, con los hermanos, mira, se los restejara. Y Dios le dio un sueño. Bueno, le dio dos sueños importantes. Sí venían de parte de Dios, pero los tomó equivocadamente. Lo iba a poner por cabeza de sus hermanos, pero la cabeza está para proteger. La cabeza está para proteger a los demás. Y a veces se nos olvida. Jesús les dijo, no se les olvide. Afuera, los gobernantes se enseñorean. Pero aquí entre nosotros, no es así. El que quiera ser el mayor, será el gato de todos los demás. ¿Quién dice me hago? ¿Quién dice me hago? Sí. Entonces, terminan vendiéndolo. Sí, primero lo querían matar. O sea, lo querían matar. ¿Quién dice me compasión? Sí. Sí, un hermano abogó por él. Lo metieron al pozo. Cuando llegó el hermano, ya quería salvarlo. Se dio cuenta que ya no estaba, porque ya lo habían vendido. Lo vendieron unos ismailitas. Los ismailitas lo vendieron a los egipcios con Potifar. Le robieron su túnica, la llenaron de sangre y se la llevaron al papá. Y le dijeron, a ver si la reconoces. Le dijeron al papá. Bueno, vamos a leer el capítulo 41, de Génesis. Génesis 41. Mira, pasa algo muy interesante en este capítulo. Bueno, yo ya lo he leído varias veces. ¿Saben por qué es vendido, no? La esposa de Potifar. Aquí hay algo interesante. ¿Saben que cada versión de la Biblia, de repente, tiene como perlitas, cosas que no traen otras? Y, por ejemplo, la reina Valera, la antigua reina Valera, la 1906, cuando habla de este pasaje, dice algo que no traen las demás. Además, dice que Potifar era eunuco de Faraón. Y eso no lo traen las demás. Entonces, si era eunuco, no podía suplir a la necesidad de su esposa. Y su esposa, pues, andaba buscando quién. ¿Quién las, quién la... No, pues, me imagino que no nada más con José. Ahí a José le pareció guapo. Lo quiso agarrar. El otro no quiso. Salió corriendo. Lo agarró de la túnica. Cuando llegó el marido, mira, lo quiso el hebreo. De ahí se fue al bote. A la cárcel. O sea, imagínate, en la cárcel, si de algo tienes tiempo, es de pensar. ¿Cómo se habrá acordado de sus hermanitos, no? Porque yo he oído predicas de esta historia y todo el mundo, no, pues, que José, que este... Su corazón lo tenía siempre con Dios y que, este... Nunca, nunca guardó rencor. Claro que guardó rencor. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estaba en la cárcel, ya en la cárcel, pues, él era dirigente, se convirtió en el segundo del... No, del... Del de la cárcel, del de la cárcel. Ahí el panadero y el copero tienen dos sueños. Este... Se lo revela al copero y le dice, ¿sabes qué? El sueño que tuviste, representan tres días, en tres días vas a ser restaurado a tu puesto. Cuando llegues a tu puesto, acuérdate de mí, porque yo no hice nada por estar aquí en esta casa. Y luego, cuando el panadero vio que le dijo su sueño, dice, pues, yo también tuve un sueño. Y le dice también, bueno, tú también, esos... No me acuerdo que era... Pero, dice, representan tres días y en tres días se van a cortar la cabeza. Los dos se cumplieron. Las dos palabras que les dio José a cada uno, se cumplieron. A uno le cortaron la cabeza y el otro fue a su puesto. Cuando él queda en su puesto, se olvida de José. Por dos años. Dos años se olvida de José. Hasta que Faraón tiene un sueño. Todos conocen la historia del sueño de Faraón. Siete vacas gordas y siete vacas flacas. Siete espigas maduras y siete flácidas. Las flacas que comen a las gordas. Y total, nadie puede interpretar el sueño de Faraón. Y se acuerda el copero. Le dice, ahora me acuerdo de mis pecados. Le dice así al rey, al Faraón. Pero hay un hombre en la cárcel que sabe interpretar sueños. Cuando llega José ante el Faraón, primero lo bañan porque tiene que estar presentable. Lo bañan, lo rasuran, le ponen buena vestimenta, lo perfuman. Se presenta delante de Faraón. Faraón le dice el sueño. Y dice, estos dos sueños tienen una misma respuesta. Los dos representan siete años. Siete años de abundancia y siete años de escasez. ¿Sí? Y luego terminando la interpretación del sueño le dice, yo te aconsejo. Entonces ya empieza la sabiduría de Dios obrando en José. Que hagas esto. Y Faraón se queda así y se dice, bueno, en otro habrá la sabiduría que existe. ¿Qué rey, en su sano juicio, saca a un hombre de la cárcel para ponerlo como primer ministro? Fue Dios. Ahí le dicen que Dios pone y quita reyes. Y todo, todo lo que pasó, tenía que llevarlo a ese momento. ¿Qué hubiera pasado? Dios le hablaba a Jacob. ¿Sí o no? ¿Por qué nunca le dijo a Jacob que su hijo estaba preso en la cárcel? Porque hubiera ido por él, hubiera pagado lo que fuera para sacarlo de la cárcel. No, él tenía dinero. Jacob tenía dinero. Era un hombre próspero. Hubiera pagado lo que fuera para sacarlo a su hijo. Pero tenía que cumplir un propósito. Y a veces se nos olvida el propósito de Dios. Tú tienes un propósito divino en esta tierra. La persona que está a tu lado, que está enfrente, que está atrás, tiene un propósito. Para Dios y para tu vida. Aunque no lo parezca a veces. Pero sí. Bueno. Este José se hace, ¿cómo se llama? Gobernador de Egipto. ¿Por qué no fue a buscar a su familia? Pudo haber dicho, a ver, ¿sabes qué? Este, mandar algún investigador privado. Contratarlo. Tenía lana, tenía todo. A ver, ve, búscame en esta región a tal familia. Y, ¿sabes qué? Tráete a mi jefe o lo que sea. Pero no. Traía resentimientos. Traía resentimientos. De hecho, cuando entran a Egipto, los hermanos, él los reconoce de primera mano. Y hay alguien que dice, no, es que les jugó una bromita. No, no fueron bromas. Se estuvo vengando. Te voy a decir por qué. Cuando mandó por Benjamín, porque se quería quedar con Benjamín. Porque era el único de sus hermanos que era hermano de padre y madre. Los otros eran medios hermanos de él. El único. Con este me quedo. Y me lo traen. Y mientras, me quedo con uno de sus hermanos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y dónde lo guardó? En la cárcel. En la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? En los que estaban en I. Se acabaron la provisión. Y regresaron por más. Si no, no hubieran regresado. Mi papá lo hubiera dejado allá. Si no hubiera perdido, no hubiera perdido a Benjamín. Que era el que seguía en predilección. ¿Sí? Entonces, para broma, meter más de seis meses al hermano en la cárcel. Pasa de broma, ¿no? No fue una broma. Estaba resentido. Ahora, que Dios te ató con él y terminó perdonándolos. Después de que les hace la broma, cuando se quiere quedar con, cuando ya llegan con Benjamín y al final le pone la copa en el saco de Benjamín. Dice, bueno, ustedes se van, pero este que se robó se queda conmigo porque se quería quedar con él. Dice, no te podemos dejarlo. Escoge a cualquiera. Mi padre se muere si te lo dejamos. Y en eso, dice la Biblia que se mete a su cuarto, ¿a qué? Dice que se oyó hasta en el palacio los gritos de desesperación y de llanto de José. Ahí, en ese momento, soltó todo lo que traía. Ahí, en ese momento, Dios sanó su corazón. Cuando sale, se presenta ante sus hermanos y les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y se quedan todos de a seis. Vayan por mi papá. Tráiganlo aquí. Díganle que su hijo vive. Cuando regresan con el papá, les dan una tierra fructífera. ¿Qué pasa cuando se muere el papá? Cuando se muere el papá, todos los hermanos se juntan con José y le dicen, ¿Papá? Antes de morir, ¿se encargó? Que te dijéramos que nos perdonaras. Yo creo que dijeron, hombre, ahorita que no está mi papá, ahorita sí nos va a dar chicharrón a todos. José le dijo, lo que ustedes hicieron, lo pensaron para mal. Pero Dios tenía un plan mayor. Para salvar a mucho pueblo. Porque todavía quedan tantos años, cinco años de hambruna. Ahí Dios sanó su corazón. Dijo, no tengan cuidado, no tengan temor. Los voy a cuidar. Se convirtió en el patriarca de todos. Siempre el trabajo de patriarca, ¿quién lo tomaba después del papá? El hermano mayor. ¿Quién era el mayor? El mayor. ¿Quién? No sé, no. No, José, no. ¿Rubén? ¿Rubén? ¿Por qué se la quitaron? Por algo que se la quitaron. Aldo Grave hizo. ¿Sabes qué Grave hizo? Se metió con una de las concubinas del papá. Se metió con una de las concubinas del papá. El papá no le dijo nada hasta su lecho de muerte. En el lecho de la muerte le dijo, Rubén, mi primogénito, mi fuerza, ya no serás el primogénito. Y dice la Biblia que los derechos de primogénitura pasaron a José. Se convirtió el patriarca, el penúltimo hijo, cuando siempre era el primogénito. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Guarda tu corazón. Sana tu corazón. Todo lo que te pasa, dice la Biblia que los que amamos a Dios, todo coopera para bien. Conforme a un propósito que Dios tiene. Entonces, esto hay que entenderlo. Para no guardarle rencor a nadie. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me dijeron? ¿Qué no me saludaron? ¿Qué me sacaron la lengua? ¿Qué? Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Aquel hombre que aprende a guardar su corazón, Dios lo tiene en un lugar especial. No porque es el favorito, sino porque es sabido colocarse ahí. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue educado por los egipcios. Era un hombre temperamental. Dios trató con él hasta el grado de convertirse en el hombre más manso sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Cuando estaba sacando al pueblo de Egipto, se le quisieron sublevar varias veces. ¿Qué hizo Moisés? Nada. No se defendió. Guardó su corazón. Él sabía quién era delante de Dios. Él tenía su identidad perfectamente cimentada, grabada en su interior. No necesitaba nada de nadie, sino de Dios. Cuando la gente se sublevó contra él, él no metió mano. Dios movió y dijo, a ver, ¿quién se sublevó? ¿Qué pasó? Se los tragó, vivos. Dice que fueron vivos directos al Seol, a la morada de los muertos. No hubo para qué. Mira, hay muchos, mucha gente ahorita hoy en día que quiere ser defensora de la fe. Defensor de la buena palabra. La palabra no necesita defenderse. Dios no necesita defenderse. La fe no necesita defenderse. Es al revés. Dios es quien me defiende. La palabra es mi fortaleza. La fe está para mí, para mi bendición, para tomar mis bendiciones, para fortalecer mi vida. No necesito defenderla de nada ni de nadie. Dios solito se puede. Entonces hay gente que siempre trata de defender. Y la Biblia dice que la pelea es de Jehová. Es de él. Y donde obra la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú metes tu mano, Dios la quita. Cuando tú te haces un lado, Dios se mete. ¿Cuándo le estorbas? ¿Cuándo le estorbas? Cuando le estorbas, salen mal las cosas. Aleluya. De hecho, iba a leer todas las citas, pero... Este traía un montón. Tenía todo lo de José, lo de números. También cuando Aarón, María, murmuran contra Moisés. ¿Moisés qué dijo cuando murmuran contra él? No te es listo tener mujer cusita. ¿Moisés qué dijo? Nada. Sin embargo, cayó la lepra. ¿Sí? ¿Por qué te digo? Dios es quien me defiende. Dios es quien te defiende. Que te van a... Que van a hablar contra ti, que hablen. Que van a decir, que digan. ¿Sí? Tu identidad debe estar firme en Dios. Jorge se revela contra Moisés. Si lo quieren leer, están en el capítulo 16 de Números. Ahí se las dejo. De tarea Números 16. Es la reunión de Coré cuando se abren las... Se abre el suelo y se los traga. Ahora, Saúl, este capítulo o estos capítulos, cuando Dios escoge a David y Saúl es desechado, toda la vida de Saúl, desde ese momento en adelante, el rey, que era Saúl, se convierte en enemigo acérrimo de David. David no tenía enemigos. David, para David, seguía siendo su padre, porque así le llamaba, padre mío. ¿Por qué persigue mi vida como la de un perro? Le decía, no tengo nada contra ti. Pero el otro quería matarlo, quería matarlo. Estaba cegado. El hijo que amaba al cuñado, a Jonatán, no hasta le dijo, hijo de la perversa, algo así le dijo, porque su corazón estaba con... ¿No sabes que mientras él viva el trono en tu vida, peligra? ¿Sabes qué le dijo Jonatán a David? Yo sé que tú eres el escogido de Dios. Yo quiero ser tu segundo. Yo quiero ser tu segundo. Todos queremos ser el primero, ¿verdad? Y él dijo, yo quiero ser tu segundo. Hay gente que es un mal primero, pero es un buen segundo. Hay gente que así es. Es su... Su obra en esa tierra, así es. Siendo escalón, siendo apoyo, siendo cuña de alguien para que la obra de Dios... Porque sabe y conoce que el propósito es más grande que la persona. ¿Sí? Hay que ser conscientes, ¿no? Conocer nuestros límites, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Yo sé que tengo fortalezas, pero también sé que tengo debilidades. Yo sé que fulano o mengano pueden ser mejores en algo que yo. Y si vamos a trabajar en ese algo, que esté al frente de alguien que sea mejor que yo. Para que las cosas salgan mejor de lo que yo lo podría hacer. Cuando sea algo en mi don, pues entonces ya seré yo. Pero o sea, es ser humilde el reconocer eso. Y el que es humilde será enaltecido. Dios exalta a los humildes. Y derrota a los soberbios. ¿Sí? Saúl, por muchas causas, intentó matar a David. Fíjate, vamos a leer primera de Samuel, 19, 9 al 12. Dice, pero el espíritu malo de parte de Jehová se apoderó de Saúl. Y estábamos sentado en su casa, con una lanza en la mano, mientras David tocaba. ¿Para qué David estaba tocando? Para que separe. Cada vez. Fíjate, ¿qué tocaba David? La pura. Bueno. Puede haber sido la guitarra o lo que. ¿Qué música tocaba? Alabanzas. Alabanzas. David tocaba alabanzas, ¿no? Fíjate, dice la Biblia que en la... Dios, ¿dónde habita? En la alabanza de su pueblo. Pues cuando David tocaba las alabanzas, dice la Biblia que el espíritu malo de parte de Dios que venía sobre Saúl, era ahuyentado. Porque un espíritu malo no puede andar donde haya alabanzas. Porque cuando hay alabanzas tenemos que alabar. Y el diablo sabe que tiene que alabar. Y como no quiere alabar, mejor se va. ¿Sí? Entonces cada vez que alababa, el espíritu malo se iba. Entonces David estaba ahí, tocando las alabanzas. Y el rey este, me va a quitar el trono. Empezó a hacer su novela en la cabeza. Agarró la lanza que tenía a un lado. Y se la tiró a... A David. Y dice la Biblia que David siempre se comportó varonilmente. Siempre andaba bien. Dando testimonio al pueblo y a todos lados. ¿No dice la Biblia? Que David siempre se portaba bien. Dondequiera que andaba. Cuando huyó, se fue a esconder en una cueva. La cueva de Adulam. ¿Quién fue a la cueva de Adulam después? Todos los afligidos, todos los perseguidos, todos los endeudados. Lo vi y lo menospreciado del mundo fue a buscar a David. Entonces David, ¿a quién representa en la historia? ¿A Jesús? A Jesús. No es Jesús representa. Es una figura representativa de... Porque una vez que llegan todos los afligidos, los perseguidos con David, cambió sus vidas y fueron los valientes de David después. Los guerreros, los poderosos, el ejército fuerte. Fueron cambiados. Fue un hombre capaz de no nada más saber controlarse, sino ser un canal de transformación para los demás. ¿Has ayudado a cambiar a alguien? Yo, porque tendemos a ser egoístas, ¿no? Pensamos en mí, luego en mí. ¿No están los dichos de que se muera mi abuelita? ¿Cómo va el dicho? ¿A que me muera yo? Mejor la abuelita. ¿De qué me...? ¿De qué se muera mi abuelita? ¿De qué se muera mi abuelita? ¿O de qué se muera mi abuelita? ¿De qué llora en el abuelita? ¿De qué llora en el abuelita? ¿O mejor que llora en el abuelita? Sí, entonces siempre... Primero... Y en el reino de Dios es al revés. Siempre es pensar en los demás. Una persona que piense en los demás no está juzgando. Mis pastores... Ay, la verdad son... Yo me acuerdo que... Siempre están defendiendo a todo el mundo. Tú llegas... Ah, es que fulano, ¿qué hizo? ¿Qué no? Y a veces ya ni uno ni quiere decir nada porque dice... Ay, termina defendiéndolo. Siempre ven el lado bueno de la gente. Mira, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. En Santiago... Santiago... Capítulo... Tres, si mi memoria no me falla. Tres, dos. Dice... Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces. Mira, el dejunto dijo todos. ¿Qué quiere decir? Que tú has ofendido muchas veces a muchas personas. Que yo he ofendido muchas veces a muchas personas. Se nos olvida de las que hacemos, pero nos acordamos de las que nos hacen. ¿No? Y ahí es donde hay que ser inteligente y guardar nuestro corazón. Sabiendo que... Si alguien hizo algo, probablemente... Lo que siembras... Algo hicimos a veces. No, no siempre. A veces cosechamos cosas que no sembramos porque Dios tiene un propósito para hacer algo más allá. Pero a veces, o muchas veces, cosas de las que vivimos son cosechas. Cosas que sembramos anteriormente y cosas que estamos cosechando ahora. Tú ofend... Dice, ¿por qué me ofendieron? Pero a lo mejor todavía tú has ofendido a otros. Dijo, probablemente. Lo más seguro. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, el que logra refrenar su lengua, Puede controlar todo, dice la Biblia. De hecho, dice la Biblia que mejor es el que controla su espíritu que el que controla una ciudad. El que logra controlar, se puede controlar todo. Lo que sea. La situación que se le venga encima. Vamos a... Vamos a leer un par de citas. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel 24. Del 3 al 7. Dice, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Sabes qué significa eso? Que entró a la cueva para cubrir sus pies. Entró a hacerle al baño. ¿Sabes qué significa eso? Ahí es como... Lo agarran como en el... Al tigre de Santa Julia. Exacto. Ahí está en la Biblia. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Se estaban escondiendo de Saúl. Se escondieron en esa cueva. Y se le ocurrió ir a Saúl ahí a... Hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla de su manto. Fíjate. La gente ahí de su alrededor, sus allegados. Dios te lo puso de pechito. Está en tus manos para que lo acabes de una sola vez. Después de esto, se turbó el corazón de David. ¿Por qué se turbó el corazón de David? Porque cortó la esquina, un pedacito del manto del ungido de Dios, que era Saúl. Un pedacito del ungido de corazón. Sí. Dice, porque había cortado la orilla del manto. Fíjate, no quería tocar al rey para nada. Se turbó. Pero en ese, ahí no, ¿verdad? Lo acabo de leer. Lo voy a volver a leer. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se me hace que no me oyó, ¿verdad? Sí, pero cuando está dormido, ¿por qué no? No. Ok. Después dice, y dijo a sus hombres, Jehová, me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra Él, porque es el ungido de Dios. Saúl lo quería matar. Y David siempre, siempre lo respetó. ¿Por qué crees que Dios lo escogió como su rey después a David? ¿Y qué decía? O sea, Dios se llenaba el pecho, por decirlo de alguna manera, cada vez que hablaba de David. Dice, ahí está, un hombre conforme a mi corazón. David. Un hombre conforme a mi corazón. Cuando alguien lo maldijo, dijo, no hizo nada, dijo, padre, que esa bendición, que esa maldición sea cambiada en bendición. Dice, nosotros, no, 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 no. Te metiste contra el ungido de... No sabes con quién te metiste, te va a caer... No, 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 no. Dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos, como el señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra el ungido porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, ¿cómo le hablaba padre mío al suegro? Era su suegro. Padre mío, y el otro lo quería matar. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme, para quitármela. Juzgue Dios entre tú y yo y véngueme de ti, Dios, pero mi mano no será contra ti. ¿Cuántas veces has dicho esto? Que sea Dios el que meta la mano y yo me hago un lado. Si, después ya, si siguen leyendo ahí, Saúl se entristece y aparentemente se congrega, pero no. Porque luego la vuelve a hacer, la segunda vez está en el verso, capítulo 26. Capítulo 26, versos 8 al 11. Dice, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado a Dios en tu mano, a tu enemigo en tu mano. Dice, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Fíjate, le está diciendo, bueno, si no lo quieres matar tú, lo mato yo por ti, le dice uno de sus allegados. Fíjate, tenemos que aprender mucho de este hombre de David. Entonces David dijo a Abisai, dijo, Abisai, perdón, en el verso 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Se acuerdan cuando Saúl muere? Da uno de chismosa y decir, no, yo le deí el golpe de gracia. ¿Qué dijo David? Maten a este porque tocó al ungido de Dios. Dice, pensó que me traía buenas noticias. No extenderás tu mano contra el ungido de Dios. Tú y yo somos ungidos. Tú no debes hablar mal de mí y yo no debo hablar mal de ti. Así de sencillo. Bueno, voy a terminar con Mateo 11.29. Con esto termino, Mateo 11.29. Aleluya, Mateo 11.29. Voy a darles el 28. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, sólo entonces, cuando aprendas a ser humilde como Jesús, vas a encontrar descanso para tus almas. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Ven? Sería bueno reflexionar un poco y que no nos entrara por un oído y nos saliera por otro. ¿Sí? Sabiendo que el bendecido es el Hacedor de la Palabra. ¿Ven? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.